Nate lesionado y no podrá ir, All Stars estaría durando 8 meses, Rojo elimina a Rojo y Zahia va rumbo a la Romana, mañana comienzan a grabar la final y los gemelos, los gemelos hubieran estado mejor que los rellenos que están llevando, todo esto y más. Hola como están, yo soy Roger, bienvenidos, muchísimas gracias por darle click a este video, por suscribirse y bienvenidos de verdad, muchísimas gracias, pero bueno comencemos este videito que está bastante interesante, como sabes el día de hoy es jueves de eliminación, no es sentencia, no es supervivencia, es eliminación, el mismo Nate menciona hoy es eliminación a un solo juego, ¿a qué se refiere? Pues que simplemente va a haber una sentencia, una eliminación, quien pierda tiene que mandar a los últimos dos, así de sencillo, del lado de hombres, si ganan los azules van a tener que mandar a los rojos y viceversa, si ganan rojos manan azules, pero que creen, que el día de hoy estarían perdiendo a los rojos, estaríamos viendo como los rojos estarían mandando a Iván contra Horacio, ese va a ser el duelo de eliminación que yo estoy viendo en la tabla de rendimiento, Hay una probabilidad de que Rafa puede estar en la eliminación y eso mismo te lo va a decir Frederick a la ceremonia, si hay una probabilidad de que Rafa vaya, pero en este momento, si yo agarro la tabla, es Iván contra Horacio, así de sencillo, eso es en caso de que ganen los azules, que de acuerdo a la información si va a ser así, pero esperemos a ver en la tardecita, Entonces veríamos que rojo contra rojo se estaría eliminando, entonces sería o Iván o Horacio los eliminados, tú dime quién crees que sea, dale like si crees que va a ser Horacio eliminado el día de hoy, y dale comentarios si dices, Roger estás equivocado, hoy sale un azul, o puede que salga Iván, o puede que salga Rafa, Tú dime en los comentarios porque ahorita en las eliminaciones, si ven, nadie ha dicho, yo me estoy arriesgando con análisis, no es spoiler, pero yo digo que si va a estar sucediendo eso, es más, vamos a hacer una apuesta, bueno no a tanto, pero yo digo que si estaría sucediendo, Otro de los temas, analizando ya la semanita, vemos que sería viernes de beneficio, pero posiblemente no sea dinero, entonces muchos se están quejando de que en esta temporada no les dieron tantos beneficios a los participantes, Y estaríamos viendo otra vez domingo de eliminación, otra vez estaríamos viendo el domingo eliminados, recuerda que en estos días iba a haber 3 eliminados, yo estoy considerando que Isabel salió, lo estoy considerando como salida, estoy considerando que hoy se va uno y el domingo se va otro, y ahí están los 3 eliminados, Y estaríamos viendo que ya en tiempo real, ya hay 8 atletas, ya te lo había dicho, ya hay 8 finalistas, Magallón, Joridan, Aaron y Betancourt, mientras que Catherine, Azul y Estefanía, adicional a Elsa, estarían siendo las finalistas, 8 finalistas que ya van a competir, Se supone que estos días ya, estos días quizá hoy, quizá mañana, se comenzarían a grabar las finales, la final donde van a llegar solamente 4, de 8 llegan 4, pasan 4 simplemente, Ahora pueden ser 3 rojos, 1 azul, pueden ser 3 azules, 1 rojo, eso ya lo estaremos viendo, no necesariamente tienen que ser 2 y 2, a sabiendas que el 18 de noviembre se comenzarían a grabar ya las, El exatlón All Stars, estaría comenzándose a grabar el 18 de noviembre, y estos días en televisión también estaríamos viendo, el juego internacional contra Eslovenia, que lo estaríamos perdiendo, Eso es lo que estaríamos viendo en orden cronológico, y en tiempo real amigos, en tiempo real ya se están mencionando otros nombres, como yo te dije, Viviana, Nona, Valeria, Sofía, Pantera, ya están allá, ya mostraron historias, También vimos a Briadam, vimos a Tiburón, vimos a Kelvin, Anaparra, Chuy, también se está mencionando que Javier y José Carlos Herrera, ya están allá, y de los posibles es Venado, posiblemente veamos a Venado, y posiblemente veamos a Isaía, Isaí Vidal subió una historia, donde está en un avión, no sabemos a donde va, muchos sospechan que va a la Romana, a Hexatlón, Estados Unidos, esperemos que sí, es de los favoritos, y yo lo esperaría ver la verdad, Y yo también estuve investigando de Nate, Nate ahorita subió que está en rehabilitación de la mano, tiene una lesión, está en rehabilitación de su mano, y está lesionado, no va a poder ir, está lesionado, justo ahorita que lo necesitamos al 100%, vemos que está en rehabilitación, Entonces Nate, yo lo estaría descartando, vemos que está lesionado, y también mucho se menciona que está metiendo mucho relleno, por ejemplo, vimos en el, vimos en las historias a José Goms, que muchos mencionan que en lugar de él, hubieran dejado a los gemelos, que yo la verdad, yo apoyo esa idea, en lugar de meter rellenos, deberían haber dejado mejor a los de Hexatlón Mundial, que no fueran 4, que fueran 6 u 8, O yo hubiera hecho, 10 del Hexatlón Mundial, contra 10 Hexatlón All Stars, no tanta eliminación, creo que eso hasta una grosería, una ofensa, contra los de Hexatlón Mundial, que se supone que no va a haber campeón, ya lo veremos, tal vez el día de hoy, en la ceremonia, Fredrick está explicando eso mismo, si va a haber campeón o no va a haber campeón, Y también muchos dijeron, oye Roger, si es cierto que el Hexatlón All Stars va a durar 8 meses, pues yo, yo estuve investigando, el mismo Christian B. Hexatlón respondió, que no, no es posible, de hecho, Telemundo ya tiene planeado a finales de Enero, prácticamente la casa de los famosos, Entonces, Hexatlón All Stars va a comenzar, ahorita en Noviembre, a mediados más o menos, a finales, bueno, a tercera semana de Noviembre, estaremos viendo un poquito de Noviembre, seguimos viendo Diciembre, Y como 2 o 3 semanas de Enero, va a durar eso, prácticamente como 2 meses, eso es lo máximo que estaría durando Hexatlón All Stars, debería durar 6 meses, pero bueno, ya ven que el Telemundo quiso apresurar todo, y que fue un error, la verdad, fue un error, pero bueno, dios lo que opinas de todo esto que está sucediendo, Nate lesionado, All Stars que duraría solamente 2 meses, Rojo elimina Rojo el día de hoy, Y de Isai Vidal que posiblemente vaya a la Romana, la final se estaría grabando estos días, y de los gemelos, que los gemelos, deberían estar en lugar del relleno que están metiendo en el Hexatlón All Stars, porque no todos los que están llevando, no todos son estrellas, entonces hubieran dejado mejor a algunos de Hexatlón Mundial, pero bueno, me despido, pasa un jueves increíble, un jueves delicioso, y nos vemos en un próximo videito, ya en la tardecita, ¿vale? Con la encuesta, los temas de encuesta, ya sabes, ese se pone bueno, ¿vale? Me despido, yo soy Roger, disfruta tu jueves rico, tu jueves, ay, delicioso, ¿vale? Cuídate mucho, bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!